Todavía recuerdo ese día que en la pista me lucía Me miraste y ya sabíamos cómo esto acabaría Vos y yo, vos y yo juntos en la habitación Haciendo maldades y de fondo un reggaeton Maldades un montón, maldades un montón Maldades un montón y de fondo un reggaeton Maldades un montón, maldades un montón Maldades un montón y de fondo un reggaeton Ay, me dice mami me vas a matar Ay, no te dijeron que yo era criminal Ay, le dije papi déjese llevar Que si lo mato seguro que se muere feliz No, perdamos tiempo que ya estamos aquí I take you to the heaven baby, trust in me, trust in me I'm the only baby that you need, you need, you need Llegué por eso y me aguanté las ganas de que llegué el fin de semana Porque todo el resto de la semana me comporté como toda una dama Y el viernes por la noche se rompe el hechizo Subite a mi calabaza que te muestro el paraíso Maldades un montón, maldades un montón Maldades un montón y de fondo un reggaeton Maldades un montón, maldades un montón Maldades un montón y de fondo un reggaeton Y de fondo que sueño un reggaeton Con un teo calde, con lo cangrio, con el don don Una nota loca, Randy, papi, arcachancho y maldín De la hechiza, el father, el tío, farro o el bambi Ay, me dice, mami, me vas a matar Me vas a matar Ay, me dice, mami, me vas a matar Ay, no te dijeron que yo era criminal Ay, le dije, papi, déjese llevar Que si lo mato seguro que se muere feliz No, perdamos tiempo que ya estamos aquí I take you to the heaven, baby, trust in me, trust in me I'm the only bad bitch that you need, you need, you need Reggaeton Tom, Maldades un montón Maldades un montón, y de fondo un reggaeton lara, tu me vas a matar Reggaeton Tom, Maldades un montón Maldades un montón, y de fondo un reggaeton Maldades un montón, y de fondo un reggaeton Ay, no te dijeron que yo era criminal Por eso no voy, por eso no voy, por eso no aguanto la gana Ay, no te dijeron que yo era crimina Hasta sin mi maldad, hasta sin mi maldad Ay, no, ay, no, qué rico es Hasta sin mi maldad, ay, no, ay, no, qué rico es Ay, no, ay, no, ay, no, ay, no, ay, no, ay, qué rico es Ay, no, 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 ay, ay, no, ay, ay, no, ay, no, ay, 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 ay Gracias.